hola te estoy haciendo este vídeo para mostrarte cómo yo armé mi pequeña o mini sala de clases para poder hacer clases online a niños pequeños ok lo primero que hice fue tratar de tapar las paredes entonces fui a una librería y encontré este mapa que es un mapazo de papel que yo lo pegué a un marquito de madera unos palitos de madera que encontré por ahí para poder tapar ese lado de la pared el mapa es en blanco entonces yo estoy de a poco pintando en sudamérica y después iré avanzando un poco más por otro lado compré esta alfombra también en una tienda china yo le puse estos palos plásticos que compré en una ferretería para poder ponerle un hilo arriba y colgarla de un clavito entonces no tengo permiso acá para pegar nada en la pared ni alfileres ni pegamento ni celotape ni nada ok así que trato de de que todo sea itinerante que todo se pueda desmontar rápidamente entonces yo tengo dos tres clases al día y la pongo y después la vuelvo a sacar en la noche y así no molesta a nadie porque yo aquí estoy en el living room de la casa entonces antes pues cuando tienen visitas o algo así que no tengo otro rincón entonces me armé este rinconcito chico pero en realidad es todo desmontable y trato de no molestar a nadie mientras hago la clase y después los acotó acá yo usé mi ritmo y para tener mi cartel que dice ficha viviana no se ve muy bien porque la luz no está muy bien hoy día pero yo también uso acá mi celular que lo tengo en la puerta por tu servilleta o algo así que siempre es bueno para tener un poquito más de luz debería comprar una lámpara pero todavía no ya tengo una cajita digo la cajita especial donde yo tengo material acá que hago en esta pieza que también es como de plumadit ok que tiene incluso tiene un adhesivo que son como unos son como unos pedazos de 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 adhesivo que se compran para decorar las paredes yo me hice un reward system ok entonces que hago cada vez que comienzo una clase yo tengo unos cartelitos con goma eva con los nombres de los niños y con con velcro con sierra americano entonces yo les digo ok emilia today you will be in yellow emilia in green i don't know who else i put abraham here in red ok entonces cada uno tiene un espacio y yo les doy un conito de helado ok entonces al comenzar la clase yo les doy un conito de helado se lo voy poniendo ahí cada uno tiene su conito de helado y cada vez que ellos van participando yo les doy un scoop of ice cream ok yes great great well done ok you are entonces ellos cada vez que van contestando o participando van obteniendo otro scoop of ice cream y les encanta por ejemplo estos son todos hechos de goma eva yo los recorté goma eva con velcro como les decía acá le puse velcro o sierra americano y pegado con silicona entonces mientras tú más se lo cercas a la pantalla más les gusta ok mira hay distintos colores yo saqué el molde de esta página teachers pay teachers parece que se llama hay harto material que se puede bajar gratis entonces les fui recortando y así durante la clase van juntando y juntando y juntando como la clase yo no la hago de más de 40 minutos porque son muy pequeñitos y se cansan dos minutos antes de terminar la clase tú les cuentas cuántos scoop of ice cream tienen ellos la idea es que todos tengan un número similar para que no se sientan mal ni nada o sea todos participan todos y si es un solo niño también igual les encantan les encantan así que tú le das también su reward system hay algunos que tienen un arco y van con pelotitas de fútbol o pelotitas de básquetbol o diferentes cosas como deporte pero la idea es que tú vayas premiando al niño de alguna manera para que participe y se motive y como no podemos llegar a ello no le podemos o sea ni siquiera un sticker le funciona porque no se puede entregar tú lo vas haciendo en un en un sistema de que tienes acá en tu pizarra por otro lado tengo me hice como unas paletitas de colores con palitos de lado ok que las laminé con scotch ok con con esta cinta adhesiva para que ellos también vayan jugando a veces jugamos bingo y yo le digo ya ok emilia yo era en yellow o en red o en blue o en green en realidad a mí esto no me ha funcionado mucho porque mi iluminación es mala entonces por ejemplo a veces no se ve muy bien el color que le estoy mostrando entonces prefiero mostrarle en la presentación de powerpoint y voy apoyando con este tipo de material pero así como para preguntar preguntar what color is this no se ve muy bien ok por ejemplo ese es purple y se ve como azul y este es azul entonces no no me funciona mucho otro lado me hice una batita mágica también de guamaeda y con una bombilla de papel bombilla popote como le llaman y cada vez que contestan yo le digo tin tin y les encanta también o sea mientras más se lo acercas a la cámara tin tin les gusta son chiquititos así que de verdad que funciona hacer clase a los chiquititos pero tienes que tener tu clase súper preparada ok y tienes todas tus cosas de apoyo cerca yo por ejemplo tengo lápices tengo cuadernos tengo como todo cerca si les muestro por ejemplo artículos de la escuela o por ejemplo el otro día estábamos viendo pets y yo también me traje mi hamster y se los mostré en la cámara y todo entonces de verdad que que funciona y se y se motivan otra cosa que tengo que es bastante útil es una pizarra ok entonces yo y voy dibujando a veces los sonidos estamos estamos viendo por ejemplo el otro día estaba enseñando el sonido b ok b b bat entonces tú le vas marcando ok también tengo un borrador que es un poquito más atractivo con un animalito les gusta o los números ok o la hora ok entonces todo eso se te ayuda con una pizarrita pequeñita que otra cosa tengo algo que yo hice que me gustó mucho la idea yo descargué mi bitmoji me hice un bitmoji ok me hice una monita así media sacona y andaba con una polera verde como esta ese día entonces qué es lo que yo trato de hacer en esta misma tienda china encontré de estas poleras ok y trato de que siempre cuando hago la clase estoy con la polera verde porque yo ya tengo mi marca o sea yo tengo mi esta soy yo esta soy la teacher Viviana entonces trato de que siempre siga más o menos la misma línea ok y encontré un bitmoji que tenía hartos animalitos y entre ellos había un raccoon entonces yo me acompaño a la clase con este yo le puse Ricky de raccoon ok y a los chiquititos les encanta ver los peluchitos no sé por qué no los pueden tocar no los pueden pero si tú se los acercas y le haces como que le hablan what's your name how old are you si les haces voces mucho mejor yo no soy buena para hacer voces pero por lo menos él me acompaña ok entonces mira te voy a mostrar el material con el que yo me apoyo en la clase que tiene que ser bastante atractivo como para que los niños se vayan motivando ahí como te decía esta soy yo teacher Viviana con la cuererita verde yo esto todo lo aprendí de tutoriales en youtube de agencias de profesores norteamericanos que hacen clases a niños en china entonces yo por ejemplo no permito ni que apaguen el sonido ni que apaguen la cámara aunque se escuche el sonido atrás prefiero que estén todo el rato con el micrófono abierto y la cámara abierta para que yo pueda escuchar cuando están participando y una cosa más rápida esto es lo que aprendí harto TPR ok mientras más puedas hacer movimientos con el cuerpo tú les vas enseñando listen say look again o repeat ellos te van a poder ir entendiendo no necesitas decir una sola palabra en español no no lo necesitas y acá tengo el reward system que yo les explicaba cada vez que empezamos la clase yo les muestro esta slide remember your ice cream your scoop of ice cream or your cone y aquí como te decía ok Bitmoi encontré justo encontré un raccoon no sé si hubiese encontrado una ardilla lo habría usado pero solamente encuentro un raccoon y yo les comento las actividades que vamos a hacer pero no les digo los objetivos porque son muy chiquititos y no entienden eso ok eso es más o menos lo que yo eh uso para para apoyarme en la clase y como te decía listen listen ok repeat or say ok again do it again look look hartas canciones hartos fuego con movimiento aunque tú estés sentada ellos igual se dan cuenta si tú quieres participar o no si te enganchas o no así que es súper importante también que las actividades sean cortitas ok 5 minutos 5 minutos yo como te decía no hago una clase de más de 40 minutos pero todas muy planificadas y me voy guiando por esta presentación de powerpoint que hago entonces así trato de no dejar casi nada al azar y los niños siempre están con las mamás al lado así que no van a tener problema para para que se se motiven o por ejemplo si están con sueño a veces les pasa porque son chiquititos y actividades para colorear lo que puedes hacer también es compartir pantalla con los niñitos que son un poco más grandes yo por ejemplo hago eso uso mucha actividad de workables.net o no por toda la otra página live worksheets y y les comparto el mouse entonces ellos pueden ir haciendo click y eso les encanta así que esas son mis ideas ojalá te sirvan y mucha suerte goodbye